En todos lados se sorprenden, no pueden creer que en la historia argentina tengamos una mujer como esta, que es absolutamente excepcional. O sea, que en el siglo XVIII una mujer haya hecho lo que hizo María Antonia, no hay igual. Mamá Antula o Sor María Antonia fue una parte muy fundamental y es una parte muy fundamental de mi vida porque fueron muchos los milagros desde que soy muy chica que vienen sucediendo. Yo diría que María Antonia fue una peregrina de la esperanza. Se le atribuyen a María Antonia muchas curaciones. María Antonia de Paz y Figueroa nace en Santiago del Estero. Ahí se andan discutiendo, pero desde hace años, si nació en la ciudad de Santiago del Estero o en Silípica. Que era una encomienda de la zona. En Santiago del Estero los jesuitas estaban muy bien organizados. Cuando ella decide hacerse beata, es decir, laica consagrada, las beatas se dedicaban a cuidar la casa, limpiar, hacer la comida, ocuparse de la parte material de los ejercicios espirituales. Esa iba a ser la tarea de María Antonia por el resto de sus días. Pero cuando ella tiene 38 años, ya una mujer de una edad en que las demás eran abuelas, los jesuitas son expulsados, van a parar a los estados pontificios después de mucho andar porque nadie los quiere, no los quería nadie. Eran miles que andaban pululando ahí por Europa. Entonces ella decide y dice en sus cartas, no sabe cómo, como que fue, sí, acepta que Dios la guió de la mano, como casi todas las mujeres que tienen estas opciones tan fuertes. Una vocación de, en lugar de quedarse encerrada, hizo del derrumbe que supuso la expulsión, hizo del derrumbe una oportunidad. Y empieza en Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Tucumán, va a Córdoba y decide venir hasta Buenos Aires. Y cuando llega, encuentra en una capillita colonial, antes de esta hermosa basílica que tenemos ahora, como viene vestida así con el hábito jesuita, sucia, etc. La tratan de loca, de bruja, la pedrean y se refugia acá en la piedad. Acá atrás tenemos la cruz. Esta cruz en su momento era de la antigua parroquia. Entendemos que es la que vio María Antonia cuando venía por la calle Rivadavia, que antiguamente era el camino real, y de lejos vio una cruz, y por eso ella vino a recogerse acá de todos los problemas que estaba teniendo a la llegada de Buenos Aires. Estamos en una casa única en la ciudad de Buenos Aires. Fue fundada en el siglo XVIII, en el año 1795. Por aquí pasaron miles de personas haciendo ejercicios espirituales. Entre ellos podemos mencionar al primer santo nativo, que es el cura Brochero. José Miguel del Rosario Brochero hizo retiros espirituales en esta casa 100 años después de la muerte de María Antonia, a fines del siglo XIX. Y como él, personajes destacados de la sociedad porteña, de antes y actuales, hicieron retiros espirituales los virreyes del Perú, Manuel Guirior, su esposa, y también chacareras y esclavos. Eso nos habla del amor de María Antonia y de su apertura cristiana a todas las clases sociales. La gente viene a encontrarse con Dios y con uno mismo también. Son dos caras de la misma moneda. Cuando uno se encuentra con uno mismo, también se encuentra con Dios y al revés. Y por lo general, cuando terminan una experiencia de encuentro con Dios y consigo mismos, que da fruto, inevitablemente los inspira en el corazón de esas personas que vienen a esta casa a salir al encuentro de los demás. Actualmente viven dos hermanas de la Sociedad Hijas del Divino Salvador, que se ocupó de esta casa durante mucho tiempo, dos hermanas mayores. Y estamos tres laicas consagradas del arquidiócesis, que sostenemos el servicio en esta casa a través de los empleados que tenemos también. El milagro que se trabajó y se presentó para la beatificación fue uno que se realizó acá en esta casa, muchos años después de la muerte de María Antonia, a principios del siglo XX. La hermana Rosa Vanina estaba a punto de morir por una septicemia. Los médicos ya la habían desahuciado y las religiosas de la casa rezaron junto a ella, pidiéndole a María Antonia que solucione ese problema de salud y así se hizo. Ese fue el primer milagro que fue tomado por la iglesia para la beatificación. El segundo ocurrió hace pocos años, aproximadamente en el año 2017, en la provincia de Santa Fe. El señor Claudio Peruccini tuvo un ACV que le comprometió los órganos vitales, estaba realmente desahuciado. Si su vida continuaba, iba a estar imposibilitado de poder llevar una vida, diríamos, normal y en salud. Su antiguo compañero de colegio, Monseñor Ernesto Giovando, le lleva una estampita de María Antonia y pide que recen por su salud. Así lo hacen y al poco tiempo fue curado. Cuentan que en una oportunidad que se hacían ejercicios espirituales para hombres, uno de los ejercitantes perdió la razón y armado de un cuchillo, corría por las habitaciones, sembrando en terror entre las personas que se refugiaban donde podían. La alarma llevó al cabildo de Buenos Aires que inmediatamente mandaron a un grupo de soldados para reprimirlo. Enterada de esto, María Antonia, inmediatamente, sin ningún temor, lo buscó a este señor para tratar de calmarlo, pero no lo lograba, estaba enloquecido. Felizmente pudo encontrarlo aquí en el patio. Pero ante los ojos, pero aterrorizados, las personas que observaban la escena, este hombre seguía amenazándola con su cuchillo. María Antonia se abrazó a la cruz y le habló. No podemos imaginarnos qué fue lo que le dijo, pero este señor, ante la vista de los demás, cambió completamente y le entrega el cuchillo a María Antonia. Y todos, a partir de entonces, a esta cruz la llamaron la Cruz del Milagro. Estamos en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, donde están los restos de Mamantula. En su testamento, ella propone explícitamente que se puede leer, quiero que me entierren en el campo santo que era, había en esa época al lado de la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad. Por eso, sus restos se encuentran acá, en la Piedad. Tengo dos milagros que fueron muy puntuales. El primero, mi hermano estaba en Malvinas, había desaparecido porque habían tirado una bomba donde él estaba. Mi mamá, como toda mamá desesperada por querer saber dónde estaba su hijo, prometió que si ella le ayudaba, si ella le daba respuesta, o sea, si ella intercedía para tener una respuesta. Todos los viernes íbamos a venir a agradecerle. A los dos días, mi hermano sale en la tapa del diario Clarín, que había sobrevivido a la bomba y que habían estado, digamos, en otra trinchera. Y bueno, por eso estaban desaparecidos, pero que estaban vivos. Y la segunda fue que me avisaron, me dijeron que mi hija no tenía muchas posibilidades de vida. Tuve todo el embarazo muy, muy, muy mal. Entonces mi mamá prometió que si mi hija nacía bien, se iba a llamar María de la Paz. Y así fue. María de la Paz ya tiene 28 años, así que fue también un gran milagro para mí porque eran muy poquitas las esperanzas de vida que nos daban. Cuando ella muere, ya ella misma en sus cartas dice soy una elegida de Dios que me cura, me toma de la mano, me dice lo que tengo que hacer. Ella ya se auto percibe como santa. 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 Gracias.